El médico de Alianza Petrolera, Jaime Pinzón, entregó un parte médico sobre el estado del 10 del equipo aurinegro, Roger Torres. Él presentó una molestia muscular en el partido, se le hizo una ecografía, hay inflamación de tejidos, aunque no hay una ruptura evidente, pero clínicamente se puede manejar como una distensión facial que llamamos, que es la envoltura del músculo. La evolución ha sido muy buena, muy satisfactoria, hoy ya hizo trabajo de fortalecimiento, obviamente suave, hizo algo de trote. Asimismo, Pinzón habló acerca del estado en que se encuentran los jugadores para el partido del día de hoy. Afortunadamente bien, estaba un poquito cansado Espina y coincide con la inhabilidad por las cinco amarillas, nos da el tiempo para poderlo recuperar de la fatiga, pero en eso hemos estado muy pendientes en la prevención de las lesiones, sobre todo en la recuperación, hidratación, bajar un poquito las cargas para poder soportar esa seguidilla de partidos que nos ha tocado. Todos los jugadores que viajaron hasta la ciudad de Cali se encuentran en condiciones óptimas para el partido de hoy, donde se espera que el equipo de la ciudad realice un buen encuentro.